dejamos para el final de esta increíble ruta por bulgaria una fortaleza enclavada en unas imponentes formaciones rocosas velogradchik y una cueva prehistórica donde conoceremos otro de los lugares patrimonio de la humanidad que se encuentran en este país comenzamos hola viajeros bienvenidos y bienvenidas a este último vídeo de la ruta por bulgaria que estamos acabando ya esta increíble ruta por el país nos hemos dejado para el final unos paisajes de película que se encuentran en la frontera con selvia y rumanía prácticamente vamos a empezar por esto que tengo aquí detrás que es la impresionante fortaleza de velogradchik y después os hablaré también de la cueva magura que se encuentra aquí al lado y tiene arte rupestre de hace 8.000 años el día anterior estuvimos visitando ruse y paramos a dormir en pleben a mitad de camino para llegar temprano a este lugar velogradchik era uno de los sitios que más ganas tenía de conocer en bulgaria de hecho llegar hasta aquí conlleva un desvío considerable en esta ruta circular que hemos hecho por el país pero tras su visita os adelanto ya que todos esos kilómetros merecieron la pena la fortaleza de velogradchik se encuentra en la base de una espectacular formación rocosa de piedra arenisca y conglomerados de curiosas formas algunas de ellas se les ha buscado el parecido con personas o varios tipos de objetos voy a comenzar por contaros el origen de este espectacular enclave defensivo y es que se remontaría a los siglos 1 y 2 después de cristo cuando el imperio romano pues pretendió construir un montón de carretera para conectar su vasto imperio así las rocas de velogradchik porque también se llama así el macizo sobre el que se asienta la fortaleza pues sirvió para construir una de esas fortalezas que defendieran una de esas rutas unas imponentes formaciones rocosas de hasta 200 metros de altura sirvieron de murallas naturales para construir una fortaleza defensiva siglos más tarde los bizantinos los zares del imperio búlgaro otomanos y de nuevo los búlgaros ampliarían la fortaleza hasta el monumento que es hoy en día velogradchik continuó siendo utilizada para fines militares hasta el siglo 19 cuando jugó un papel importante en la supresión del levantamiento otomano siendo el lugar donde se decapitaron a los responsables que fueron capturados para acabar de resumir su historia militar el fuerte fue utilizado por última vez en la guerra serbo búlgara de 1885 pero la gracia o la magia mejor dicho de este enclave no es en sí la fortaleza ya que salvo por las murallas la fortaleza está prácticamente vacía lo verdaderamente espectacular es que está integrada en un entorno natural conocido como las rocas de velogradchik y desde los niveles superiores tenemos las mejores vistas de este conjunto en muchos lugares del mundo la erosión que ha ocurrido durante millones de años llama mucho la atención por las curiosas formas que el viento y el agua ha dejado en los materiales como las rocas donde se asienta esta fortaleza esa es otra de las cosas interesantes que tiene velogradchik y es que ya se han botizado a muchas de estas rocas el grupo rocoso más importante de todo el terreno es el que se encuentra más cerca del pueblo con las rocas llamadas el oso el león el camello el jinete adán y eva o los monjes alguna incluso tiene también una leyenda como la madonna se cuenta que hace siglos en las rocas de velogradchik había un convento y en él vivía una monja que era muy hermosa de la que un pastor se quedó prendado y bueno éste lo que hacía era desde fuera cantarle serenatas con su flauta y en algún momento pues supuestamente la chica se quedó embarazada no se sabe cómo bueno dios desató su furia sobre el convento a modo de tormenta que lo destruyó por completo y convirtió a todos en piedra incluso a esta monja pecadora que acabó convertida en piedra en forma de madonna con el niño en brazos sobre la visita el conjunto abre todos los días a partir de las 9 una vez atravesada la explanada nos plantamos ante una segunda puerta este segundo recinto correspondiente al periodo medieval sólo tiene murallas a los lados y son las propias rocas las que hacen de muralla en la parte frontal a partir de aquí hay que subir un pequeño tramo de escaleras que lleva a una tercera puerta donde se pueden apreciar los escasos rectos de la muralla original romana y a partir de aquí llegamos a una zona donde desaparece cualquier rastro de muralla en este punto es donde velogradchik resulta realmente mágica ya que son las enormes formaciones rocosas las protagonistas de este lugar inmersos en los montes balcanes y después de visitar esta espectacular fortaleza cambiamos de ubicación porque el noroeste de bulgaria da para más y para terminar el viaje vamos a visitar rápidamente la cueva magura que una de las más interesantes del país la cueva magura es una formación cárstica declarada patrimonio de la humanidad por la unesco el motivo sus pinturas rupestres para la visita es recomendable llevar calzado que no resbale y algo de abrigo pues la temperatura es de unos 12 grados todo el año la primera parte de la cueva es la más espectacular comienza la visita bajando por una cavidad llena de estalactitas y estalagmitas donde los murciélagos campan a sus anchas sin embargo las auténticas joyas se esconden por las diferentes galerías donde podemos contemplar las pinturas rupestres de miles de años de antigüedad estas pinturas las hacían con el guano de murciélago es decir con la caca y las han dado de diferentes periodos del paleolítico del neolítico de la edad del bronce de la edad del cobre y como vemos se representan los diferentes escenarios escenas de caza danzas de fertilidad deidades diferentes rituales ceremonias religiosas combinando pues figuras humanas con distintos animales también alberga un calendario solar del neolítico tardío que es el más antiguo que se ha encontrado hasta ahora en europa y también es curioso leer que aquí se hallaron restos de caballos salvajes y osos de las cavernas que utilizaron esta cueva en algún momento del pasado estamos fuera ya yo voy a contar otra curiosidad sobre todo interesante para los amantes del champán y es que las condiciones de temperatura y humedad la hacen perfecta a esta cueva para la producción de vinos espumosos e incluso se pueden degustar al final del recorrido estos búlgaros no pierden oportunidad ninguna y tras visitar estos dos lugares del noroeste de bulgaria acabamos esta increíble ruta por un país que no es de los más turísticos de europa ni mucho menos pero que a mí me ha conquistado por sus paisajes monumentos el descubrir una historia de una nación que ha pasado por épocas de muchos cambios y que además económicamente hablando que es algo muy importante a la hora de viajar es un país barato eso sí os recomiendo que no le dediquéis pues demasiado tiempo a sofia ya que como habéis visto en estos vídeos la magia de bulgaria se aleja de su capital y tiene lugares de película que nos ha encantado descubrir dejamos aquí entonces esta serie de bulgaria espero que os haya gustado si es así que dejéis un buen like que comentéis lo que queráis de este viaje o de este último día de ruta y que os suscribáis si no lo estáis para no perderos próximos viajes hasta la próxima y adiós bulgaria acabamos aquí esta ruta por bulgaria gracias por acompañarme a través de estos vídeos muy pronto vendrán nuevos viajes y aventuras pero tienes en el canal más series de destinos muy interesantes a los que te invito a viajar con nuestros vídeos hasta la próxima